Es para mí, en nombre del pueblo Costa Rica, un verdadero honor recibirles en esta ocasión, en que una vez más el Banco convoca a la Asamblea de Gobernadores. De manera que lo digo desde el fondo de nuestro corazón, que nos complace ofrecerles a todas y a todos ustedes una cordial bienvenida de manera muy especial al señor presidente del Banco Centroamericano de Integración, al señor vicepresidente y secretario general, así como a cada uno de los gobernadores y directores del Banco participantes en esta Asamblea. Igualmente, le damos la bienvenida a los delegados de distintos países amigos, que cada vez con más empeño se acercan al Banco para acompañarnos en las importantes actividades que el mismo despliega. Esta Asamblea de Gobernadores le presenta una invaluable oportunidad para que juntos podamos evaluar las perspectivas macroeconómicas de nuestra región, pero al mismo tiempo, para que podamos avizorar los riesgos y retos que enfrentamos en temas tan sensibles para nuestros países, como el cambio climático y su impacto para las finanzas de la región, la protección de nuestra biodiversidad y el desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos. Esta Asamblea nos permite, además, ratificar el compromiso que Costa Rica ha depositado en los organismos y mecanismos de integración y desarrollo regional, como el Banco Centroamericano de Integración Económica. Desde este espacio, Costa Rica ha buscado fortalecer el compromiso con estas instituciones, aportando su visión en materia de desarrollo sostenible, integración y competitividad para la región. Es así como mi gobierno ha procurado afianzar los procesos de integración y participación en las diferentes instituciones del Sistema de Integración Centroamericano, tomando en consideración la participación de los países regionales no fundadores, miembros del Banco, incluyendo el Caribe, con la participación de República Dominicana. Precisamente durante la oportunidad que tuvimos de estar al frente de la presidencia pro-témpore del SICA, procuramos impulsar con muchísimo vigor una agenda en favor de la región que contempló fundamentalmente acciones en el plano sustantivo, en el plano institucional y también en el fortalecimiento de nuestras alianzas con importantes socios extradicionales. Solo para mencionar algunos de los temas que contuvieron cada una de estas agendas que impulsamos durante nuestra presidencia al frente del SICA, me permitiría mencionar en el campo de lo sustantivo temas que gravitan en este momento con especial intensidad sobre el desarrollo de nuestra región, tales como la facilitación del comercio, los aspectos de logística y de transporte, de manera que integremos en términos más efectivos a nuestros países. El gran tema que pesa enormemente sobre la competitividad de nuestras economías, como es el tema de la energía y, por supuesto, los temas que de alguna manera vienen de atrás y que siguen siendo vitales en la discusión de la agenda centroamericana, como los temas de equidad social, seguridad y cambio climático. En el ámbito de la agenda institucional dejamos planteada una importante y ambiciosa reforma que procure remozar las instituciones del sistema de integración centroamericano, haciéndolas más transparentes y más eficientes desde el punto de vista de la atención de las demandas de nuestros ciudadanos. Finalmente, logramos un importante proceso de convocatoria a socios extranjeros de Centroamérica, como fueron los países de México, Colombia y los Estados Unidos de América, en donde logramos contar en distintos momentos con la importante y relevante presencia de los respectivos presidentes de esas naciones. Al mismo tiempo, también quiero mencionar esta mañana que mi gobierno ha realizado gestiones ante los gobiernos de Chile, Perú y Brasil, para que estos países también se incorporen al banco como socios extrarregionales. Asimismo, apoyamos el proceso de capitalización del banco para que afianzara sus bases como promotor del desarrollo regional y una institución moderna que actúa con transparencia y con eficacia. Tenemos que reconocer que las permanentes revisiones al alza realizadas durante los últimos años por importantes agencias calificadoras de riesgo a nivel internacional, así como la reciente alza en su calificación otorgada por parte del Japan Rating Agency, que le otorgan al banco una calificación de riesgo hacia la escala A, demuestran la prudente y sana gestión financiera de esta institución. Esta solidez repercute positivamente en la capacidad del banco para obtener recursos en condiciones favorables en el mercado internacional que son destinados al financiamiento de proyectos y programas de desarrollo en Centroamérica y el Caribe. Basta señalar que en los últimos 10 años, el Banco Centroamericano ha financiado más de 13 mil millones de dólares en proyectos a los países de Centroamérica, lo que supone más del 50% del financiamiento otorgado por organismos multilaterales de financiamiento a nuestra región, superando al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento y al Banco Mundial. En el caso de Costa Rica, y en esto quiero de manera muy especial reconocer los esfuerzos de nuestro representante hasta esta institución, el señor Carlos Espinac, se ha notado también un importante dinamismo de los flujos de cooperación hacia nuestro país. Tan solo en el año 2013, el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó recursos por 1.368 millones de dólares, de los cuales 549 millones se destinaron a nuestro país, lo que representa cerca del 40% del total aprobado en nuestra región. Este importante espaldarazo que hemos recibido de parte de esta institución se ha traducido en proyectos tan importantes como la mejora de la infraestructura y de la atención hospitalaria, como el proyecto de reducción de agua no contabilizada de nuestro instituto encargado del manejo de acueductos y alcantarillados, como el financiamiento aprobado para el programa de modernización de la infraestructura portuaria y también como los aportes que nos han brindado en la atención de la infraestructura vial y de la infraestructura energética de nuestro país. Han transcurrido más de 50 años, desde que la firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericano, cuando se toma la decisión de crear la Secretaría de Integración Económica, SIECA, y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Desde entonces, este ha sido un proceso de construcción complejo, que no ha estado ciertamente exento de tropiezos, pero en el que afortunadamente hemos contado con el apoyo de instituciones tan importantes como el Banco Centroamericano de Integración Económica. En esta mañana hemos escuchado, por sobre todo, hablar del impacto que el Banco Centroamericano de Integración Económica ha tenido en nuestra región, pero creo que también es importante hablar en un día como hoy en cuanto a la importancia que la región ha tenido sobre el blanco, especialmente en los últimos años. Y es que en la medida en que podamos fortalecer la ecuación de las instituciones de nuestra región, pero a la vez también avanzar en el fortalecimiento de la agenda de los países centroamericanos, lo que vamos a conseguir es un círculo virtuoso de desarrollo, de crecimiento y de bienestar en favor de nuestros pueblos. Y en este momento yo creo que se impone ser justos en cuanto a los aportes que la forma en que la región centroamericana avanza hacia adelante se está revirtiendo también en enormes fortalezas en favor de una institución financiera como lo es esta. Tenemos, sin lugar a dudas, que mirar más bien con optimismo y con esperanza el futuro de las naciones centroamericanas. Tenemos que reconocer que en los últimos años hemos contado con importantes niveles de estabilidad económica, que varias de las economías de Centroamérica han venido mostrando crecimientos económicos muy por encima de los promedios de las economías latinoamericanas. Tenemos que reconocer que el proceso de integración económica y comercial se ha venido beneficiar, de manera reiterada, gracias a los esfuerzos de negociación conjunta que hemos logrado realizar en negociaciones importantes y fundamentales que nos abren mercados preferentes tan grandes y tan importantes como el mercado de los Estados Unidos de América o el mercado europeo. Y tenemos también que reconocer los esfuerzos que venimos haciendo para que todo ese potencial comercial que hacia el interior de la región y de la mano de otras regiones se pueda aprovechar a su máxima capacidad mediante distintas políticas que lo que procuran es precisamente la facilitación del comercio. Pero no solamente vemos a una Centroamérica creciendo, una Centroamérica estable en términos económicos, una Centroamérica con una gran cantidad de condiciones que ayudan a favorecer su competitividad, sino que además también vemos obviamente con muchísima esperanza en los procesos políticos y sociales que tienen lugar al interior de nuestra región, en donde se confirma la madurez de las instituciones democráticas y de las instituciones ligadas al fortalecimiento de nuestros respectivos Estados de Derecho. Ciertamente tenemos retos importantes pendientes, pero aún frente a esos retos tenemos la obligación de abrigar una visión de optimismo y de esperanza, como les he manifestado esta mañana. Por primera vez también tenemos que reconocer que esa grave amenaza que ha venido de alguna manera pesando sobre la estabilidad también de nuestras instituciones, como es la amenaza de la seguridad, empieza a mostrar signos esperanzadores al ver algunas naciones disminuir sus tasas de homicidio, a ver mayor efectividad en el combate del crimen organizado y al ver una también importante y sólida estrategia que de la mano de las distintas naciones de la región ha venido desplegando sus efectos positivos. De manera que me despido, estimadas amigas y amigos de todos ustedes, al igual que lo hizo el señor ministro de Hacienda, con este mensaje de esperanza, de fe y de optimismo de una Centroamérica que ya garantiza la continuidad de los procesos de desarrollo institucional con independencia de quienes asuman en cada una de las naciones las conducciones de sus respectivos gobiernos. Estoy profundamente convencida de que Costa Rica seguirá siendo ese socio serio, comprometido y profundamente convencido de que el destino de nuestras naciones está estrechamente enlazado entre sí y por supuesto pivotando sobre instituciones tan importantes y tan fundamentales como es el Banco Centroamericano de Integración Económica. Muchas gracias y muchos éxitos. Gracias. Gracias.